...crear y sobre todo de la importancia que ya viene desde el 11 de septiembre que se habilitaron las inscripciones para sumarse a líneas nuevas para la construcción y ampliación. Pero para esto vamos a darle la bienvenida ya directamente al subsecretario de Políticas de Suelo y Urbanismo que ya está con nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat. Está con nosotros Luciano Scatolini. ¿Cómo le va? Bienvenido. Los saluda Matías Pascualetti y Gisela Campos. Hola Luciano. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buen día Matías Gisela. ¿Cómo andas? Muy bien. Un placer recibirlo en nuestro mediodía y aquí en Mendoza para algo tan importante como lo es la casa, ¿no? De cada uno, el sueño de la casa propia. Sí, como bien dicen ustedes, bueno, desde el 4 de agosto que el presidente Alberto Fernández lanzó Procrear estamos permanentemente dando, creo, buenas noticias, ¿no? Porque todos los argentinos y argentinas aspiran al sueño de la casa propia o a mejorar la casa que ya tienen. Y bueno, nosotros estamos trabajando conjuntamente entre muchos organismos de la nación y pensando con las provincias y los municipios también cómo podemos tener un desarrollo territorial más equilibrado, con más distribución del uso del suelo y con mejores condiciones de vida para todos los habitantes de este país también, ¿no? Luciano, desde el 11 de septiembre que se lanzó una nueva línea de inscripciones, más de 30.000, es lo que se iba a permitir. ¿Cómo está justamente la demanda? ¿Si queda algún tipo de cupo? ¿Si ya está todo cubierto? Sí, bueno, Procrear, como saben, tiene nueve líneas, se anunciaron nueve líneas de acción, de las cuales ya están en funcionamiento seis. Y el viernes pasado habilitamos la línea de construcción y ampliación, que es una línea que es muy buscada y es tradicional de Procrear. En este caso, para la de construcción, lo que le estamos pidiendo en esta primera etapa es que las personas que se inscriban ya tengan un lote propio antes del 4 de agosto y ahí vamos a poner, con esas condiciones, 10.000 créditos inmediatamente a disposición para ser sorteado. Y luego, en las próximas semanas, abriremos una línea de lote y construcción, en loteos que tiene el programa en todo el país, que ya hemos producido suelo para ofrecerle a los argentinos y argentinas. Y también, a futuro, estamos en el marco del Plan Nacional de Suelo, generando también nuevos loteos para que siempre el acceso al crédito sea acompañado por el Estado y no de acuerdo a los criterios que el mercado inmobiliario determina. Entonces, venimos muy bien. Tenemos más de 55.000 inscriptos para este primer sorteo de construcción. Esto sería para los 30.000 créditos, para la construcción, ¿no? Claro, este primer sorteo es para los 10.000 con lote propio. Ah, con lote propio, perdón. Ahí está, perfecto. Son 30.000 en total, pero de los 30.000 pusimos 10.000 con lote propio, o sea, personas que tengan un lote ya escriturado antes del 4 de agosto. Otros 10.000 con lote ofrecido por el programa Procrear, que tenemos loteos en todo el país para ofrecerle a las familias argentinas a valores que entendemos que son muy razonables y con buenos criterios urbanísticos. Y los otros 10.000 son los que estamos generando en coordinación con las provincias y municipios a través del Plan Nacional de Suelo Urbano. Ahí se conforma el universo de los 30.000 créditos que estamos ofreciendo. Perfecto. Para esta línea, ¿no? Porque después tenemos la línea de desarrollos urbanísticos, donde por ejemplo en la provincia de Mendoza, en los próximos días, a partir del 29 de septiembre, ya comenzaremos con inscripciones a viviendas ya terminadas, que tenemos 2.800 en distintas localizaciones de la provincia de Mendoza para ofrecer. Y así tenemos en todo el país distintos desarrollos urbanísticos, vamos a tener desarrollos habitacionales también, que es una nueva línea de Procrear. Bueno, creemos que seguir complementando la posibilidad de construir o de acceder a una vivienda ya construida, pero siempre con el criterio de que es el Estado el que pone los recursos y también ordena tanto la oferta como la demanda. También hubo entrega de viviendas, Luciano, 70 fueron las que se entregaron en el país y Mendoza tuvo beneficios de 10 viviendas en Malargo y 9 en La Dormida. Ese fue el número que se entregaron aquí en la provincia, ¿no? Sí, a partir del lunes pasado y de acuerdo a los criterios sanitarios y también con la nueva fórmula hogar que hemos creado en Procrear para reemplazar al sistema de crédito SUBA, empezó un proceso de entrega de viviendas que ya no se detiene más, todos los días hay entregas, tanto en Mendoza, en distintos predios como en todo el país. Obviamente que no podemos hacerlo con la masividad que nos gustaría porque tenemos que cuidar la salud y la vida de los argentinos y argentinas en este contexto de pandemia, pero sí que estamos de manera permanente y diaria a partir del lunes pasado ya entregando viviendas en todos los predios. Bien, subsecretario, como para simplificar y para dejar el mensaje claro a todas aquellas personas que quieran acceder a su casa propia, qué es lo importante que hoy tienen que saber y qué es lo que tienen que hacer para ir pensando. Usted dijo recién que para a partir del 29 de septiembre se abre la inscripción para los que tienen lote propio. No, 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 no. Ah, lo entendí, Marcos. El 29 de septiembre se va a abrir una inscripción a desarrollos urbanísticos. Perdón, desarrollos urbanísticos. Que son viviendas terminadas, ya construidas y terminadas en distintos puntos del país, lo tienen que ir siguiendo por la página web porque no vamos a abrir en todos los lugares a la vez, lo vamos a ir haciendo de manera escalonada. Perfecto, entonces me vuelvo a los 10.000. ¿Cómo entonces esas personas? Los 10.000, los 10.000 que son la apertura que está hoy vigente, tienen que tener una escritura del lote propio antes del día 4 de agosto de este año. Esto lo hacemos, y quiero ser muy claro y consistente en esto, lo hacemos para cuidar el bolsillo de los argentinos y argentinas, entendiendo que si nosotros hacíamos una apertura indiscriminada que se anoten, íbamos a tener un crecimiento del valor de los lotes en el país, que iba a ser desmesurado, iba a imposibilitar cualquier posibilidad de acceder a este sistema que entendemos es muy virtuoso y genera Procrear. Por eso no nos conformamos con estos 10.000 a los que sí les pedimos que tengan una escritura antes del 4 de agosto y en las próximas semanas vamos a ir siempre anunciando por la página web de Procrear y los medios y todos los distintos anuncios y avances, pero en las próximas semanas ya abriremos lote y construcción, pero cuando abramos lote y construcción va a ser en loteos que ofrezcamos directamente nosotros, no le vamos a dar la posibilidad a una persona, a una familia salir al mercado inmobiliario a comprar un lote. Van a ser loteos que nosotros vamos a ofrecer con precios regulados y con localizaciones acordadas con los gobiernos municipales y provinciales. Muy claro. Muchísimas gracias, gracias por la predisposición y la explicación. Muchas gracias. Gracias, Luciana. Gracias a ustedes y saludos a todos los mendocinos y mendocinas. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, allí estábamos escuchando al subsecretario de Políticas de Suelo y Urbanismo hablando sobre estas líneas que ya comenzaron, recuerden que aún continúa vigente, para hacerlo claro, desde el 11 de septiembre salieron las inscripciones para estas nuevas líneas, esos 30.000 créditos que se van a dar, de los cuales 10.000 es para aquellos que tengan el lote. El lote. Así es. Pero que aún está vigente y que pueden ingresar a través de la página web, bueno, para poder inscribirse porque se van a realizar después los sorteos. Así es.